Pequeña aclaración que estaba... Mucho mejor. Pequeña aclaración, que estaba viendo el vídeo que acabo de grabar y digo que desde 2012 hasta ahora no he hecho nada artístico. Eso es mentira. Lo que quería decir es que no he hecho nada artístico audiovisual aparte de participar en algunos cortometrajes. Pero he estado estudiando improvisación desde 2012 y haciendo un montón de espectáculos con la compañía WIT, o WIT Comedy o como se quiera llamar. Hemos hecho las WIT Wars los últimos tres años y he hecho sobre todo teatro, ¿vale? O sea, improvisación teatral, que también es un hobby, tampoco me va a dar de comer jamás, pero me hace ilusión cada vez que me subo en un escenario. Y además, de 2013 a 2015 estuve en un programa de radio que fue Cultura Pop, que estuvo muy bien. Hicimos 89 programas de una hora y media cada uno. Y de hecho, de ese tiempo de la radio es de donde estoy sacando el audio que estoy utilizando para la retrospectiva de Disney. Así que no he estado en YouTube, pero he estado activo. Muchas gracias. 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 Gracias.